El instituto, ojalá y ellos decidieran aplicar esas medidas de austeridad que, remarco, no afectan, por ejemplo, al número de plazas, no afectan al personal, a los trabajadores del instituto, no se propone ninguna reducción de plazas, simple y sencillamente, pues se analiza y se proponen ajustes de ejemplos de austeridad. Pues el alto funcionario no tiene por qué, o no debe, por qué tener, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores a costa de la institución. Pues si somos trabajadores al servicio del Estado, pues tenemos derecho a recibir atención médica en el Issste, como un trabajador de una empresa particular, pues tiene derecho a recibir atención el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Para que se instalaran menos casillas por parte del Instituto Nacional Electoral, o ellos tendrían la obligación de instalar el 100% independientemente de los recursos? Pues esa es responsabilidad de ellos, de que se desarrolle este ejercicio en los términos de ley. Son ellos los que tienen que, en este caso, pues rendir cuentas al final de la jornada y asumir la responsabilidad que tienen como titular o como consejeros de hacer las cosas bien.